Le presentamos los cepillos GHO 14,4 y GHO 18 VLI Professional. Los cepillos a batería con tecnología de litio de Bosch muy ligeros y precisos. Gracias a su peso reducido de tan solo 2,6 kilos, permiten un trabajo muy cómodo. El espesor de la viruta puede ajustarse de forma progresiva hasta 1,6 milímetros. Así podrá trabajar de forma más rápida y más precisa. Las cuchillas reversibles HMI duraderas y ultra afiladas garantizan un acabado de superficie excelente. Prueba usted mismo los cepillos GHO 14,4 y GHO 18 VLI Professional. Los cepillos a batería con tecnología de litio de Bosch muy ligeros y precisos. También disponibles en el práctico y exclusivo maletín L-Box. ¡Gracias! ¡Gracias!